No te hagas tonta como yo, mi bestia llorando Y mis besos recortando cada entrega, cada lágrima No ha sido fácil arrancarte de mi mente Si tus ojos quieren verme y tu aspecto causa lástima Y entonces por qué no vuelves, me come el deseo de verte Si sabes que aquí me tienes llorando y herido de muerte Y entonces por qué no vuelves, día y noche estoy esperando Que vuelvas para quererte y morirte feliz en tus brazos No te hagas tonta como yo, no duermes nada Se te van las madrugadas como a mí, extrañándote Quiero que sepas que a mí me pasa lo mismo Y entonces por qué no vuelves, me come el deseo de verte Si sabes que aquí me tienes llorando y herido de muerte Y entonces por qué no vuelves, día y noche estoy esperando Que vuelvas para quererte y morirte feliz en tus brazos Y entonces por qué no vuelves, día y noche estoy esperando